El Parque Al Macro Cositas en la mochila Mucha weed Así que vamos a ver como lo pasamos Nos hacía un vlog desde hace caleta de tiempo Y esperemos que funcione todo como está planeado Tampoco es una junta muy extensa Y tampoco sé cómo se escuche la cámara Así que vamos con toda la fe En el mucholote Así que eso, nos vemos ahí después en las siguientes tomas Dudo que hable frente a la cámara de nuevo No se me da ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!